¡Mur Marina se fue! ¿Entonces huyó? No, Ruey le secuestró, date prisa No puede forzarla a casarse con él Lo sé, pero lo intentará Ojalá que Juve estuviera aquí Como dije, mi amor Me rehúso a perder ¡Me lastimas! ¿Entonces acepta? ¿Sí? ¿O el destierro? ¡Jamás te aceptaré! ¡Bien preciosa! Morirás de inanición ¡Cáltame! ¡Que quita tus sucias manos de mi novia! ¡Juby! ¿Qué rayos? ¡Juby! Pensamos que estabas muerto ¡Ya me oíste, Drake! Ahora desearás estar muerto ¡Fue demasiado fácil! ¿Verdad, Marina? ¡Déjame ir! ¡Juby! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Ay! ¡Ayúdame, Timmy! ¡No puedo! ¡Es muy pesado, Petra! ¡Despierta! ¡Por favor! ¡Juby! ¡Debes salvar a Marina! ¡Despierta, Juby! ¡Despierta, Juby! ¡Anda, Juby! ¡Puedes hacerlo! ¡Juby, vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Ahora abre los ojos! ¡Debes vencer a ese buitre! ¡No, no, no viajé Ese seis mil kilómetros Y me perdí a mi mejor amigo Para que me derrote A alguien como tú ¡Drake! ¡Ven, ven, ven acá! ¡Haz lo mejor que puedas! ¡No, no, no, no! ¡Ven, señoría! ¡Ven, ven acá conmigo! ¡Dios! ¡Juby! ¡Ay, lo siento! ¡Oh, Marina! ¡Quieres ser mi esposa! Creí que nunca lo dirías ¡Ay, Juby es maravilloso! ¡Juby! ¿Roco? ¡Hola, Romeo! ¡Roco! ¡S-s-santos glaciares! ¡Roco! ¡No, no, no, lo siento! ¡Es que es increíble que estés vivo! ¡Di tus plegarias! ¡Sí! ¡No, no! ¡Loco! ¡Roco! ¡Resiste, buen amigo! ¡Resiste! ¡Ahora, pa' mírame! ¡Sujétate! ¡Resiste, Kyuubi! ¡Resiste! ¡Kyubi! ¡Kyubi! ¡Resiste, Kyuubi! ¡Resiste! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando!